Hola amigos y bienvenidos una vez más a este estudio bíblico. Les quiero dar las gracias por estar ahí. Les quiero animar a que continúen aprendiendo más del Señor a través de su palabra. La guía es el lucero que puede eliminar sus vidas y pueden mostrarle a Cristo, el salvador de la raza humana y el que desea que ninguno perezca, sino que todos vengan al entendimiento de su salvación y puedan recibir esa vida eterna que le pertenecía a Él y que nos la ofrece a nosotros. Él llevó nuestra muerte. Nosotros, si así lo deseamos, podemos llevar su vida y su vida eterna y poder reinar con Él. Esa es su esperanza. Eso es uno de los mayores motivos por los cuales llegó aquí a esta tierra. Bien, en el día de hoy traemos un título que dice lo siguiente, más allá del perdón. Y cuando hablamos de más allá del perdón, a muchos de ustedes la primera cosa que le puede llegar a la cabeza es, he llegado a un punto en mi vida, a un pecado en mi vida o a una situación en mi vida en que estoy más allá del perdón de Cristo. Pues bien, el estudio de hoy no se trata de eso, no se trata de más allá del perdón en ese concepto. Pero déjeme un segundito aclarar este concepto de he ido más allá del perdón de Cristo. Cristo ha bajado hasta lo más bajo que existe. De hecho, simplemente para bajar, para salvar a un pecador, ha tenido que bajar a lo más bajo. Él no ha bajado más por ti de lo que ha bajado por mí. Él no baja más por una persona que está involucrado en un crimen, de lo que puede, de lo que ha tenido que bajar por alguien que paga sus impuestos y es un ciudadano honrado. Por todos, él ha tenido que bajar a lo más bajo. Para todos, él se humilló. No hay diferentes medidas a la hora de la salvación. El Señor habla de su salvación como un concepto en el cual no hay escaleras. En el tabernáculo del desierto y en el templo de Jerusalén se prohibía poner escaleras para llegar al altar de sacrificio, el altar donde encontraba el pecador perdón. Eso de andar subiendo escaleras en penitencias, eso va en contra de Dios, va en contra del plan de salvación. Dios no te mira a ti y mira al vecino que anda involucrado en negocios oscuros y te mira a ti y te dice, bueno, tú estás en el escalón número dos, pero el otro todavía no ha subido ningún escalón. No, 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 no. La salvación de Cristo está tan accesible y tan cerca para todos nosotros. No hay escaleras para llegar a Cristo. Cristo es la escalera. Así que quería, antes de comenzar con el estudio de hoy, aclarar ese concepto. No hay nadie que esté tan alejado de Dios que Dios no le puede alcanzar con su mano y perdonarle si así esa persona lo decide. Así que ánimo y sigue viendo estos programas, escuchando los mensajes porque por encima de todo, la fe viene del escuchar. Mantén la televisión encendida y ponte a cocinar o ponte a hacer las tareas de la casa, pero que la voz en la televisión siga impregnando el ambiente de tu hogar. Y según observas diferentes programas, esa fe va a aumentar porque la fe aumenta por el escuchar. En el día de hoy traemos el concepto de más allá del perdón. Y el concepto que vamos a indagar es el siguiente. Muchas personas que han escuchado mensajes que yo he predicado o he presentado públicamente en diferentes lugares, me vienen y me dicen, Oscar, yo entiendo que yo como cristiano tengo que perdonar. O yo entiendo que hay un Dios en el cielo y que me dice que esas cargas de odio, rencor, resentimiento, pena por lo que ha pasado, no son buenas para mí. Yo entiendo que el tener ese malestar con mi ex o con mi ex marido o con mi ex mujer, esos sentimientos de resentimiento, etcétera, no son buenos. Y yo entiendo que tengo que pedir perdón o que tengo que perdonar. Ambas cosas a veces van unidas. Y de hecho, Oscar, te digo que yo he perdonado. Y he seguido las instrucciones que tú nos has ido presentando en los seminarios o en charlas que hemos escuchado o en audios que hemos escuchado o en programas televisivos que hemos escuchado. Yo he ido siguiendo cada una de las cosas y he llegado al punto en que he perdonado. Y puedo decir al Señor, Señor, en lo que yo entiendo, he perdonado a todo el mundo. En lo que yo entiendo, estoy ahora en una época de mi vida en la que estoy orando por todo el mundo, incluso aquellos que me hicieron daño. Pero aún y todo, todavía hay algo en mi corazón. Y no puede ser el perdón porque yo he perdonado al Señor. ¿Qué es? Bueno, es el último paso. Es el paso más allá del perdón. El paso que completa un círculo. Si tú has llegado a la situación en la cual el Señor te ha convencido de tu pecado, ese pecado que está en ti porque tienes un resentimiento en contra de alguien que hizo algo en contra tuyo. Si tú has llegado a un convencimiento de que ahora el camino de justicia es llevarte a bien y pedir perdón o perdonar, con eso no estoy diciendo que esa persona se tiene que convertir en tu mejor amigo. En muchos casos, de hecho, lo mejor puede llegar a ser el mantener las distancias. No estamos hablando de crear los mejores amigos con aquellos que nos hicieron daño. Estamos hablando de no tener nada negativo que no viene de Dios infectando nuestros corazones. Y si las circunstancias lo permiten y esa persona puede ser totalmente restaurada en nuestras vidas físicas, alabado sea el Señor. Pero si las circunstancias son tales que es mejor mantener las distancias, pues esas son las circunstancias que hay. Pero en ti no hay ningún tipo de resentimiento. En ti, de hecho, hay una oración por esa persona para la salvación de esa persona. Y tú has llegado a ese punto, pero a pesar de que el daño que se te hizo fue un daño grande. ¿Ahora qué? ¿Qué falta? Falta el paso más allá del perdón. ¿Y cuál es ese? Déjame comentarte y recordarte la historia de José. José, el hijo favorito de Jacob. El hijo favorito porque vino de la esposa favorita. Y este hijo tiene sueños. Y en estos sueños, él se ve como una estrella a la cual el resto de las estrellas, la luna y el sol, se postran a lavar, representando a sus hermanos, a su padre y a su madre. Se ve como un manojo de espigas de trigo que está alzado. Y once espigas alrededor de él, representando a sus hermanos, agachándose enfrente de él. Y sus hermanos lo odian. Lo odian porque es el favorito del padre. Es el niño mimado. Es el que el padre siempre quiere. Es aquel que tiene un sentimiento de justicia. Y cuando sus hermanos están haciendo algo mal, sus hermanos mayores, él va donde el padre a acusarlos. O va donde ellos y les dicen, el papá no estaría contento con el trabajo que estáis haciendo. Así que sus hermanos le odian. Él crece como el hijo favorito. Y cuando tiene 16, 17 años, sus hermanos están alimentando los ganados en una zona apartada, donde Jacob tenía sus tiendas de campaña. Y Jacob le dice, José, vete donde tus hermanos. Vete donde tus hermanos y que ellos, y mira a ver qué están haciendo. En otras palabras, Jacob estaba mandando a José para espiar. Cuando José llega a esa zona, no encuentra a los hermanos. Escucha de un hombre que le dice que sus hermanos se han movido a otra zona. Va a otra zona. Y allá, a lo lejos, los hermanos le ven con su vestimenta especial de colores que su padre le había dado. Ahí viene el soñador, dicen los hermanos. Y cuando José llega, lo tiran a un pozo y tratan de matarlo. Al cabo de un tiempo, piensan nuevamente y dicen, ¿para qué matarlo si podemos sacar dinero? Y cuando ven una caravana de ismailitas, lo venden como esclavo para Egipto. Piensa un momento. Retrocede un poquito en la historia. Imagínate que José está de camino a la primera zona donde cree que sus hermanos están. Y se dobla el pie. Y cuando trata de caminar, se da cuenta que le va a doler mucho. Y que todavía tiene mucha distancia para ir donde sus hermanos. Y como le duele el pie y lo tiene hinchado, se da la vuelta y en lugar de caminar hacia donde sus hermanos, camina de vuelta a la casa. No hubiese sido vendido a Egipto. Imagínate que llega a ese lugar, sus hermanos no están y ese hombre no es capaz de saber dónde sus hermanos han ido. José se da la vuelta y regresa a la casa. No hubiese sido vendido. O a lo lejos, cuando le ven los hermanos, el hermano mayor Rubén dice, si le matáis a él, me vais a tener que matar a mí. Porque yo en el momento que llegamos a la casa, yo le voy a decir al papá lo que habéis hecho. Lo tiran al pozo. Cuando lo tiran al pozo, Rubén podría haber venido y sacarlo. No lo saca. Llegan los ismaelitas. Los ismaelitas eran primos de los israelitas. Y llegan los ismaelitas y ven que sus primos están tratando de vender al hermano. Y los ismaelitas le podrían haber dicho, Dios podría haber inspirado a los ismaelitas y haberles dicho, ir a donde Jacob y avisarle lo que están haciendo. Pero no lo hacen. Si yo le voy a dar opciones a Dios de qué cosas hubieran podido ser más efectivas, yo hubiera podido darle a Dios 20, 30, 40 sugerencias. Si yo soy José y estoy de camino a Egipto, vendido por mis hermanos, adoptado por mis primos y luego revendido en Egipto, yo podría haber dicho, Señor, yo te doy 20 opciones y a través de esas opciones yo no estaría aquí. Me podría haber doblado el pie. Me podría haber perdido. Miles de opciones y sin embargo estaba ahí de camino a Egipto. Es revendido por sus primos y comienza a trabajar para un noble egipcio, Potifar. El Señor bendice y le hace prácticamente gerente de todas las propiedades de Potifar. Pero como era un joven, la esposa de Potifar, que era un poquitito abeja de ir en flor, pone sus ojos sobre José. Y al ser esclavo, ella se cree que tiene autoridad sobre él y trata de engatusarlo para que se acueste con ella. Pero resulta que José es un joven que tiene principios de justicia y la evita. Y la evita, y la evita, y la evita. Pero ella le sigue y le sigue y le sigue. Entra él en la casa y no hay nadie en la casa. Y como no hay nadie en la casa, ella toma ventaja. Trata de acostarse y le pide a él que se acueste con ella. Él dice, yo no puedo pecar en contra de Dios de esta manera. Y cuando sale corriendo, deja su manto atrás. Removina un poquito la historia. José podría haber entrado en la casa con otros testigos. José podría haber puesto otras medidas en ese momento. Ella se podría haber tropezado. Ella podría haber estado con otras doncellas que anularan la acusación que posteriormente ella iba a poner en contra de José. José podría haber puesto unos escoltas, porque él era el esclavo líder, el que manejaba toda la propiedad. Podría haber puesto unos escoltas que le siguieran continuamente, noche y día, para no darle coartada a esa señora. Esa señora llama a su esposo y dice, este hebreo trató de abusar de mí. Mentira, pero no había testigos. Si yo soy José, cuando fui enviado a la cárcel, acusado de haber tratado de acostarme con una esposa judía, o sea, con una esposa egipcia, yo le podría haber dado a Dios 20 otras situaciones en las cuales me hubiera prevenido de yo acabar en la cárcel. Tú sabes que cuando un esclavo trataba de acostarse con una egipcia, si había una acusación tal, la pena era la muerte. Pero sin embargo, el esposo Potifar no mata a José, lo mete en la cárcel. Y en la cárcel mejor, de Egipcio, la cárcel donde van aquellas personas nobles o personas que han tratado de atentar contra la vida de Faraón. Y la Biblia nos dice que José ve la misericordia de Dios. El hecho de que él no esté muerto, se está dando cuenta que Dios tiene un plan. Que tal vez tiene un plan, que las mil opciones que José tiene no son válidas para Dios. Porque Dios tiene una opción mejor. ¿Mejor y ha sido vendido? ¿Mejor y está en la cárcel? ¿Mejor que las otras mil opciones que yo le puedo dar? Dios tiene en consideración unas dimensiones que el ser humano no tiene. Y si bien es verdad que hay maldad en este mundo y esa maldad es causada por Satanás, Dios permite ciertas cosas. ¿Y por qué permite ciertas cosas? ¿Por qué ha permitido el mal en nuestras vidas? ¿Por qué lo permite? A José se le saca de la cárcel. El Faraón ha tenido una visión. En esa visión, en ese sueño, ve siete vacas bien gordas saliendo del Nilo. Y luego siete vacas bien escuálidas. Tiene también siete manojos de espigas bien frondosos, bien hermosos. Y luego siete que están decaídas. Y José interpreta el sueño. Vienen catorce años delante de nosotros. Siete de ellos de plentitud, siete de hambruna. Necesitas a alguien, Faraón, que pueda almacenar el grano por esos siete años, porque si no, los siete años de hambruna, toda la nación va a perecer. Y el Faraón dice, qué mejor que tú, José, que nos has podido descifrar el sueño. Al segundo año, la hambruna ya ha llegado por todo el Oriente Medio. Y los hermanos de José tienen que ir a Egipto. Y cuando tienen que ir a Egipto, se arrodillan en frente de José, como el sueño. Y le piden pan, pero no reconocen a José. Y José pide que su último hermano, el hermano Benjamín, venga con ellos. Y cuando ya Benjamín está allí y el resto de sus hermanos, José se presenta a ellos y dice, yo soy José. En su corazón ha perdonado. Pero José caminó el paso siguiente, más allá del perdón. Lo encontramos en el libro de Génesis 45. El libro de Génesis 45, en el versículo 4, José dijo lo siguiente a sus hermanos. Y él repitió, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis en Egipto, a Egipto. Ahora no os entristizcáis, ni os enojéis con vosotros mismos por haberme vendido acá. Que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Que ya hubo dos años de hambre en la tierra y aún quedan cinco años en que no habrá arada ni siega. José entendió algo que es el siguiente paso al perdón. Mucha gente dice, yo perdono, pero al mismo tiempo si perdono a esa persona que me hizo tanto, tanto, tanto daño, tengo la pregunta, Señor, ¿por qué lo permitiste? Y hasta cierto punto es como que el rencor que tenía hasta esa persona ahora ya no existe, pero claro, ahora se está preguntando, Dios, ¿por qué lo permitiste? Por vida, por vida, porque te amo, porque me amas, porque estoy al corriente de otras circunstancias en este mundo y todos los movimientos que yo dirijo o permito que el enemigo introduzca en las vidas de las personas están diseñadas, están pensadas y meditadas para que el mayor número de personas se salve. Incluso tus dolencias, los crímenes atentados en contra tuya. En el libro de Job, la Biblia nos muestra de un hombre que perdió sus diez hijos, perdió todas las casas, perdió su salud. Cuando perdió los hijos y las casas, dice que Job rasgó su manto, rasuró su cabeza y postrándose en tierra, adoró a Dios. Y dijo, desnudo salí del seno de mi madre y desnudo me iré. El Señor dio y él quitó. Bendito sea su nombre. Pero la historia nos dice que Dios dio, pero no fue Dios el que quitó. La historia nos dice que el que quitó fue Satanás. Si tienen la oportunidad de leer los tres primeros capítulos del libro de Job, se darán cuenta que es Satanás quien dice que a Job no se le puede tocar. Es por eso que Job es justo. Es por eso que Job teme a Dios y adora a Dios. ¿Por qué no se le puede tocar? Porque Satanás le dice a Dios, has puesto una protección alrededor de él. Entonces Dios levanta la mano y dice, tócalo, si es lo que tú quieres. Da permiso. Da permiso a tocar. ¿Por qué? Para vida eterna, para enseñarnos las lecciones y porque él no quiere que nadie se perezca. Cuando tú estás en Cristo Jesús, no hay nada, absolutamente nada, que el enemigo te pueda tocar, con lo que el enemigo te pueda tocar, a menos que el Señor lo permita. Y si el Señor lo permite, hay algo más allá en nuestro entendimiento. Si el Señor lo ha permitido, alabado sea la sabiduría del Señor. Él está tratando algo. Está diciendo algo. Nos está ilustrando algo. En el versículo 10 del capítulo 2, Job dice, ¿Recibiremos el bien de Dios y no recibiremos el mal? Dios no nos da mal. Pero permite que ciertas cosas ocurran en este mundo. Un cristiano no está inmune al dolor como Cristo no estuvo inmune al dolor. Un cristiano no está inmune a la decepción o la traición como Cristo no estaba inmune a la decepción o la traición. Pero hay un plan. Cuando Cristo estaba en Getsemaní, él entendía que la gloria del Padre le rodeaba. Nada le podía tocar a Cristo. Nada. A menos que en la infinita sabiduría del Padre se permitiera. Hasta el día de Getsemaní no hubo nadie que pudo tocar a Cristo para hacerle daño. Trataron de tirarlo de un acantilado y la historia nos dice que en el ministerio de Cristo, la historia nos dice que Cristo caminó entre medio de ellos y no lo pusieron tirar. Trataron de matarle y no le mataron. No podían. Y sin embargo, llega Getsemaní, va a ir hacia la cruz y pasa por insultos, mancillamiento, golpes, traición y de todo. ¿Qué le hizo a Cristo mantener la esperanza? ¿Qué le hizo a Cristo mantener una mente sana y su fe? El hecho de saber que nuestra vida está cubierta de Dios y las cosas que vienen tienen que pasar primero por Cristo porque Cristo es nuestro escudo. Y cuando pasan por Cristo, el enemigo tira dardos y tira dardos y tira dardos y Dios dice no, 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 no. Y luego viene un dardo y el Señor dice ese paso. ¿El dardo de quién viene? De Satanás. ¿Quién lo deja pasar? Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene infinita sabiduría. Y cuando el dardo nos ha dado y el daño ha sido hecho, el Señor nos dice perdona a aquel que te ha hecho daño. Señor, ¿por qué he de perdonarle? Porque estoy aquí, a ti ya te tengo, Oscar. Tú ya eres mi hijo. Pero si tú le perdonas a Él y tú le muestras a Cristo en ti, también quiero ganarle a Él. Si yo te mantengo en una burbuja, Oscar, la gente va a querer ser cristiana porque a los cristianos nadie le toca. Y todo le va bien. Y no pierden familias. Y no tienen accidentes de tráfico. Y no tienen cáncer. Entonces estarían siendo cristianos por los motivos equivocados. Entonces cuando un dardo viene y es mandado por Satanás a través de una persona, y yo perdono a esa persona, y yo les muestro a Cristo a esa persona, estoy al mismo tiempo repartiendo vida. Y lo que Satanás quería para mal, ahora resulta que Dios lo puede transformar para bien, para gloria suya. La Biblia nos dice que todo acabará bien para aquellos que aman a Dios y han sido llamados de acuerdo a su promesa. ¿Cuál es ese paso más allá del perdón? Cuando se ha permitido que una persona me haga daño, ¿cuál es ese paso? Padre, gracias por todas las situaciones que han pasado en mi vida, que me han acercado a ti. Gracias porque a través de esas situaciones tú has tenido la oportunidad de usarme a mí para llegar a otros. Gracias, Padre. Un joven venía llorando después de escucharme hablar estas palabras. Y me decía, Oscar, ahora entiendo. Yo fui violado por primera vez a los tres años por mi padre y por otro grupo de hombres que estaban en mi casa. Borrachos. Tomé por primera vez cocaína a la edad de ocho años. A los doce robaba autos. Y para los diecisiete estaba ganando más de medio millón de dólares al año vendiendo y traficando con drogas. Y llegó un momento en el que Dios me convenció de mi pecado. Y luego me convenció del pecado que habita en mí como consecuencia del pecado que fue perpetrado en contra mí. Y perdoné a mi padre. Y perdoné a mi madre. Este joven vio como en la parte de atrás de su casa, en el jardín, su padre y su madre enterraban a muertos. Eran parte de una mafia allá en Australia. Perdoné a su padre, a su madre. Perdonó a los hombres que lo violaron. Perdonó a aquellos que hicieron negocios sucios con él. Y llorando me decía, ahora entiendo que el Señor me ha llamado para él. Y porque me ha llamado para él, puedo entender que todas las circunstancias en mi vida han llegado a ser utilizadas por Dios para llevarme a él. Él me ha dado vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Dios está utilizando ahora a ese joven para ayudar a otros jóvenes. Y otros jóvenes le escuchan que han pasado por situaciones similares. ¿Por qué le escuchan? Él viene y me dice, Oscar, la única razón por la cual yo tengo credibilidad con estos jóvenes y me escuchan a mí, de Jesús, es porque yo estuve en sus mismos zapatos. Entonces, ahora yo puedo ver que el Señor me ha dado un ministerio para llegar con su amor a otros. Y me ha cualificado a través de las experiencias duras y terribles de mi infancia. Entonces, ¿qué dices? Le dije al joven. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias por la vida y por todas las circunstancias que me han enseñado de Cristo. Alabemos al Señor por todo. Y Él hará que todo acabe bien en tu vida. Y Él hará que todo acabe bien en tu vida.